El niño se llama Enrique, la niña se llama Lola. El Enrique se ha marchado, se ha marchado al extranjero, navegando por los mares. Se ha hecho de mucho dinero, se ha hecho un grande caballero, disfruta de sus regalos y también de su mejora, también de sus intereses, sin acordarse de Lola. Se acerca don caballero a pretender a la Lola, lo aceptó el casamiento solo por no estarse sola, solo por no estarse sola. Pasaron, corrieron plazas y calles, no pudieron encontrarlo. Al poco tiempo la Lola, su marido cayó malo, cayó malito en la cama, con las fiebres amarillas. Y al poco tiempo la Lola, quedó en el mundo solilla. Se ha visto tan obligada, a pedir una limona, que se encuentra desmayada. Se acerca don caballero a pretender a la limona, y el caballero le dice con cimiento perdona. A ver, aquel caballero, aquella joven llora, se ha echado mano a su bolsillo, siete pesetas le da. Es usted una bella rosa, es usted un bello claver, vaya la noche a mi casa, que allí socorreré. A la noche fue a su casa, el caballero le abrió, la ha cogido de la mano, la ha entrado a su habitación. Le pide cosa imposible, Lola le dice que no, antes prefiero la muerte, antes que manchar mi honor. El caballero furioso, puso un puñal en el pecho, pronto te daré la muerte, si no logras a mi intento. A ver, no, no, espérate, si estuviera aquí el Enrique, el Enrique de mi alma, sacaría la defensa. Por la pobre de su hermana, el que se llama usted Lola, Lola me llamo señor. Mátame querida hermana, que he sido tu inquisidor. Allí fueron los abrazos, allí fueron los suspiros, allí fueron los abrazos de dos hermanos perdidos. Pero, esa es que se repite, lo último, la última queda más bonita. Sí, por eso, pero ya no he querido, como estaba grabando, no he querido decirlo, pero esa... Cuando la otra vez la cantais, sí que la repetía. Repetía, pero ya, si hubiera, no ves que me he quedado tres veces para decirle, pero digo... Pues no pasa nada, pero si eso... Yo voy de travesí, entonces... Pero que queda más bonita... ¿Y cuál es la última? ¿Cada cuánto se repite? En todo el estipillo, por ejemplo... Espérate... Por ejemplo, el principio. Espérate, cuando no me acuerdo esto, eran dos hermanos criados en Barcelona. El niño se llama Enrique, la niña se llama Lola. El Enrique se ha marchado, se ha marchado al extranjero, navegando por los mares. Se ha hecho un grande caballero, se ha hecho de mucho dinero. Ahí ya empieza, es que queda mejor... Repetir. Eso. Y se ha acercado un caballero a pedirle una limona, por ejemplo, que no es lo que le sigue, pero... Y el caballero le dice, con sentimiento perdona. Si es que te dice, conforme vas cantando, te dice, no ves como lo primero, te dice la misma canción, te lo dice cuando te tienes que... Si no te quedas con la garganta, más apurada.